Parasitación en el entorno laboral, cómo nuestro trabajo se acaba convirtiendo en nuestra prisión, en la fuente de ansiedad o una de las más importantes en la vida de la mayoría de los seres humanos. Voy a enfocar la temática, en este caso el mundo laboral y cómo nos perjudica y nos estresa y nos llega a enfermar desde dos puntos de vista que son o parecen diferentes pero que están entrelazados como habitualmente hacemos en este canal desde la parte esotérica y también por supuesto desde lo que conocemos como el sistema social y su engranaje para convertirnos en esclavos modernos, aquellos que no saben que lo son, que creen que no están esclavizados al sistema pero que en el fondo de nuestro corazón sabemos que es así. Así que hoy vamos a entrenar la parasitación en el mundo laboral, seguro estoy convencido de que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Garre, soy terapeuta, mentor, escritor y divulgador de contenido que despierta la conciencia en el ser humano. Estoy aquí cada día con un vídeo diario con constancia, con perseverancia porque son parte de los valores espirituales, la fuerza de voluntad de un espíritu despierto. Y yo quiero demostrármelo a mí mismo, desde hace ya muchos años lo llevo a cabo a través de esta dedicación, esta labor, aportando porque es algo que me encanta hacer y porque también me da mucho a nivel personal, tengo que decirlo. Así que es una satisfacción interior, es una realización personal, es paz en el corazón y a la misma vez sé que todos los que estáis detrás de la cámara escuchando este tipo de mensajes de alguna forma os está ayudando. Así que eso es lo bonito, la contribución, el servicio, el propósito que tiene en este caso la labor que hago cada día. Si quieres saber mucho más de mí a nivel de productos, servicios que puedo ofrecerte, ya sabes que tienes debajo mi página web www.luisgarre.com y si te quieres unir al grupo privado, grupo reducido de mentoría dos meses junto a mí a partir de septiembre, escríbeme a info arroba luisgarre.com también tienes debajo del vídeo toda la información de ese entrenamiento en grupo reducido. Pero ahora nos enfocamos en la parasitación en el mundo laboral. He estado muchos años haciendo terapias a nivel individual para ayudar a personas con estrés, con ansiedad, con cuadros severos de incluso depresión y la fuente, una de las fuentes más importantes que ataca al ser humano y que provoca nuestra ansiedad viene del mundo laboral, porque este sistema está montado para que la herramienta del dinero y la herramienta del trabajo sea lo que nos esclavice. Por alguna razón, lo vamos a hablar en este vídeo, interesa que el ser humano se mantenga en estados de baja frecuencia durante toda su vida y qué mejor que atarlo a la esclavitud del dinero, de la necesidad y del trabajo para sentir que no tenemos posibilidades de ser verdaderamente libres en este mundo, para sentir que tenemos que estar obligados cada día de nuestra vida a acudir a un lugar que en el 90% de los casos no nos gusta y nos sentimos obligados y que acudimos a él solamente por dinero, por necesidad. Eso es una obligación y esa es parte del objetivo del sistema de las élites y de la matriz tal y como la conocemos, para que siempre haya un estado de supervivencia continuo en el ser humano, miedo a que te puedan despedir, miedo a que pueda ocurrir algo en tu puesto de trabajo, a que te quedes sin dinero, miedo a que no puedas comprar las necesidades básicas que se compra, como todo en este mundo, con dinero pues para ayudar o para alimentar a tus hijos, a tu familia o a ti mismo. Así que ese es el estado de supervivencia permanente en el que viven tantas personas. Ahora lo vamos a analizar, pero vamos a tocar y vamos a mezclar la parte esotérica llena de entidades en el plano astral que son las que extraen la energía de baja frecuencia del ser humano y utilizan estos puntos que conocemos como trabajo, entornos de trabajo, para drenar esa energía y para que el ser humano se mantenga siempre en estados de baja frecuencia. Pero también vamos a enfocar la parte del sistema, la sociedad y lo que es más entendible para la mayoría de nosotros, que es cómo está montado este sistema para que permanezcamos en la rueda de la rata, como decía Robert Kiyosaki, toda nuestra vida. Y al final nos vamos endeudando, nos vamos llenando de cargas, de querer comprar cosas materiales que no necesitamos y luego nos damos cuenta que ya estamos esclavizados en esa rueda, ya no podemos dejar nuestro trabajo o va a ser muy complicado salir de ahí. Así que es una fuente principal de ansiedad porque produce incertidumbre continua, el mundo laboral, el mundo de las crisis económicas que son cíclicas y que continuamente están atacando a la parte psíquica de los seres humanos con el miedo y con la supervivencia, los conflictos de intereses que ocurren en el entorno laboral, con compañeros de trabajo, que cada uno quiere escalar, quiere ganar más dinero que el otro, surgen la falsedad, las envidias. Es lo que yo me he encontrado y he pasado por muchas situaciones laborales, he hecho de todo desde trabajar en montones de empresas privadas como también ejercer la función pública y ocurre exactamente lo mismo, no te creas que por ser funcionario te libras de todo este conflicto de intereses, ni mucho menos, hay envidias, hay falsedad, hay gente que te va a traicionar y estoy convencido de que a vosotros os ha pasado, se está pasando porque es el pan de cada día. Hay necesidad de alimentar el ego, el poder, el estatus, el ganar más que el otro, el compararte, las envidias, lo que estamos viendo se ve muy reflejado sobre todo en el entorno laboral y ahí es donde vienen conflictos, discusiones de todo tipo, explota todo lo que es la reactividad en el ser humano y ahí es donde nosotros perdemos nuestro equilibrio, nuestra armonía, se produce discriminación, injusticias, críticas entre compañeros, chismes, esto es un día a día. Quejas de personas victimistas que llevan toda la vida en la misma empresa quejándose y no han hecho nunca nada por salir de ahí, eso me lo he encontrado también en muchas ocasiones y ahí siguen y esa impotencia lo que genera es un estrés en el ser humano, en el alma del ser humano que no ha venido a eso, no ha venido a esta vida a ponerse más y más barrotes en esa prisión laboral y creer que no puedes salir de ahí porque esa es la mentalidad de escasez, creer que tú no puedes aspirar a nada mejor, si no iniciamos un camino de superación personal, de salir de esa situación que no te hace feliz desde la construcción de la mentalidad adecuada, nunca vamos a salir de ese lugar y esa impotencia es lo que genera el estrés y la ansiedad. Hay obligación porque hay que ganar dinero, hay esclavitud por dinero porque eso es lo que ocurre en la mayoría de los trabajos, que tienes que acudir cada día, cumplir órdenes, cumplir horarios y bueno pues todo eso es lo que va mermando nuestra energía. Ahora que tenemos que saber que muchas veces el hecho de el miedo que tenemos en el entorno laboral, el miedo a que nos puedan despedir, a que pueda llegar un compañero que lo hace mejor que nosotros, las comparaciones, todo eso hace que muchas personas caigan en otra trampa, que es el exceso de carga, hacer por dos en una empresa, que eso le va a encantar a los jefes o a los encargados, pero que va a acabar produciendo lo que se conoce como el quemado, ese trabajador que acaba quemándose y que también entra en cuadros de ansiedad muy fuertes cuando cae en esa situación que ya no es capaz de desconectar del área laboral y de su vida personal. Me he encontrado personas en mis mentorías privadas con una ansiedad increíble sin aparentemente problemas graves en su vida de ningún tipo, pero que se habían excedido en la carga laboral hasta que como cualquier ordenador que se acumula el exceso de trabajo, al final se desconecta y aparece una ansiedad brusca, todos los síntomas y ya esa persona pues se tiene que dar de baja y ocurren situaciones muy desagradables que acaban afectando a sus relaciones personales y por supuesto también a su salud. Así que esto sucede, es una búsqueda, pero la gente, la gente al final, ¿qué hace para salir de esas situaciones? Pues en la mayoría de los casos no hace nada. De hecho, lo que hacen habitualmente es buscar una vía de escape rápida a la vida que no le gusta, a la situación que no la está cambiando desde la causa, desde el origen, sino que está escapando a su vida. ¿Cómo? Pues con las adicciones normalmente, buscando el placer inmediato, ese circuito de dopamina que te lleva al alcohol, que te lleva a las drogas, que te lleva a ser infiel, por ejemplo, a tu pareja, buscando un placer por escaparte de esa vida que odias, que no te, que te mantiene frustrado y también la distracción, porque al sistema lo que le encanta es que tú te mantengas frustrado, pero luego que te puedas distraer en el contenido inútil de redes sociales, que no aporta nada, en la televisión basura, en críticas, en chismes, en cualquier cosa que pueda ser adictiva y que te saque de tu equilibrio interno. Cualquier situación, ya saben, las distracciones del sistema y ahí es donde te quieren, siempre en desequilibrio frustrado y distraído, que tengas una sensación de que eres libre porque tienes dos días de descanso a la semana, el fin de semana o 15 días en verano o tres semanas y estás todo el año esperando que llegue ese momento para sentir esa pequeña sensación de libertad que rápidamente desaparece y que vuelves a la rutina como siempre, como todos los años que llevas ahí en esa rueda. De hecho, los lunes es, curiosamente, donde más infartos ocurren en el mundo. ¿Por qué será? Bueno, pues porque la mayoría de las personas que están luchando con su corazón, con su alma, que no quiere seguir esa vida, al final saben que tienen que acudir al puesto de trabajo que odian y se produce este tipo de situaciones y en este caso ahí están las estadísticas. Esto no es algo que yo me esté inventando, es así. Los lunes son los días que más infartos se producen. Búscalo, investigalo, es por esta situación, porque tienes que volver a una rutina que no te gusta nada, que odias y es un trabajo que te sientes obligado a acudir allí y que llega a la impotencia, llega a la ansiedad y además crees que no aspiras a nada más, que no vas a poder salir de ahí y ese es el miedo que te impide que cambies la situación, aunque no te guste lo que haces y lleves años en esos lugares. Lo he visto, como te he explicado, continuamente en muchas empresas, en muchos trabajos por los que yo mismo he pasado y me decía a mí mismo esto no me va a pasar a mí, yo me callo, yo no voy a estar quejándome cada día en el desayuno, hablando del jefe, hablando de la empresa, hablando de los compañeros, hablando del sueldo, yo me callo y hago un camino paralelo en silencio, en mi tiempo libre, sacrifico mi tiempo libre y fines de semana y todo lo que haga falta por labrarme un camino mejor y así lo he hecho siempre, un camino paralelo, un plan B que hay que tener sin volvernos locos, porque necesitamos el dinero y porque no podemos dejar un trabajo así como así, pero tú sí puedes en tu tiempo libre enfocar un proyecto paralelo y que con el tiempo seguro que va a ser una vía de escape a esa situación para poder aspirar a lugares mejores, a trabajos mejores, a puestos donde tú te sientas realizado o a lo que tú de verdad quieras hacer. Eso se puede conseguir, está al alcance de todos, pero hay que pagar un precio, hay que poner una disciplina que la mayoría de la gente no está dispuesta, hay que poner todas tus horas de descanso en vez de enfocarte y ponerte a ver series o películas, enfocarte en formarte en lo que haga falta, el tiempo que sea necesario hasta que llegue esas oportunidades, porque la palabra oportunidad al final es la persona que se ha estado preparando el tiempo necesario hasta que llega el momento en el cual aprovecha y disfruta de todo lo que ha sido una dedicación anterior. Así que eso es lo que hay que hacer. Continuamente lo he ido haciendo, mejorando mi situación económica laboral desde cero, desde el principio y así ha sido siempre. Incluso cuando ya era funcionario, tenía mi vida con un trabajo fijo, con una situación económica estable, tampoco me conformé, veía que ese tampoco era mi propósito y volví de nuevo a iniciar un camino paralelo de años para poder por fin dedicarme a lo que hoy me dedico, que es lo que más me gusta, que es toda la divulgación, las mentorías, los libros, todo lo que hago, que ya no lo considero un trabajo, pero eso ha sido el fruto de muchos años de un camino paralelo, sin que nadie te regale nada como siempre ocurre, pero la mayoría de la gente, 99%, no están dispuestas a hacerlo. Y luego es muy fácil criticar, hablar de suerte, hablar de cualquier cosa que al final sabes que no es la realidad. El éxito siempre viene con esa dedicación, con esa perseverancia, con esa fuerza de voluntad, constancia, hasta que se consigue. Así que es muy importante entender todo esto, entender que en el mundo laboral hay una parasitación energética evidente, que interesa al sistema y a la matriz de control, porque así se produce una extracción energética de la mayoría de la gente que está frustrada, estresada y que no le encuentra sentido a lo que hace cada día en un bucle, en un día de la marmota, porque eso es lo que la mayoría de la gente experimenta, los días que parecen todos iguales continuamente en esos lugares de trabajo. Así que me ha pasado, a mucha gente me ha contactado con esa frustración que quieren salir de ahí, yo les explico, hemos tenido mentorías, les hablo claramente qué hay que hacer, cuál es la estrategia, cuáles son los pasos, muy poca gente está dispuesta, pero la que lo hace lo consigue con el tiempo, porque todos tenemos la posibilidad de salir de esa carrera de la rata. Pero claro, como nos vamos llenando de deudas con los bancos, con las cosas que compramos que no nos podemos permitir, pero para aparentar, para alimentar el ego, para que las demás personas nos vean que parece que nos va bien o que estamos en un nivel superior a nivel económico, vamos comprando cosas, nos endeudamos y caemos en todas las cargas que es lo que la matriz quiere que nos ocurra, para que luego sea materialmente imposible salir, dejar un trabajo, porque no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y muchas veces, cuanto menos deudas tienes y menos necesitas, es más fácil salir de una situación a la que no estás tan atado como la mayoría de la gente en sus trabajos, que no se puede permitir ni siquiera dejar de echar horas extras en esos lugares porque ya lleva un nivel de vida tan alto que está esclavizado, no tiene tiempo para nada, tiene cargas, tiene hijos, tiene de todo y al final la vida se convierte en trabajar y toda la vida trabajando para que luego quede lo que le quedan a nuestros padres y a nuestras generaciones que han estado años, muchísimos años trabajando, que al final se les queda una pensión ridícula solamente para sobrevivir y poco más sin ningún lujo después de haber estado toda la vida cotizando y trabajando para el sistema. Esta es la realidad de la vida que estamos viviendo. Tenemos que solucionarlo nosotros desde el origen, desde todo lo que es la responsabilidad, el empoderamiento personal y creer en ti mismo, como siempre, porque si no lo haces, el deterioro en tu salud física, en tus relaciones, en esa sensación de no tener tiempo para nada en tu vida, va a ir mermando poco a poco tu salud física y mental y va a ocurrir y vas a seguir en esa trampa creyendo que eres libre porque tienes un fin de semana, porque te han dado un día de descanso, porque tienes 15 días en verano y vas a seguir creyendo que eres libre, que ese es el esclavo perfecto para el sistema de control, para que te mantengas en baja frecuencia, siempre dependiente y por lo tanto parasitado por estas entidades que son las que han creado junto con las élites humanas un sistema para mantener al ser humano siempre en este tipo de estados con la herramienta principal que se llama dinero, que tienes que aprender a dominarla porque si no el dinero te acaba dominando y controlando a ti. Es algo que tenemos que aprender y que nos deberían enseñar en este tipo de sistema si fuese de luz desde el inicio en el colegio y por eso nunca se habla de inteligencia financiera porque lo que interesa es que seamos analfabetos financieros para que acabemos endeudados desde el principio por nuestra falta de conciencia. No interesa enseñar cómo funciona el dinero, no cómo funciona la inteligencia emocional, no interesa enseñar a las personas a que busquen su felicidad por encima de la seguridad y por encima de lo que te va a ofrecer continuamente y de lo que te va a decir que hagas el sistema porque el sistema te va a decir que busques el trabajo más seguro, el sueldo más alto, la comodidad mayor y creemos que ahí es donde está la felicidad y es mentira. Nunca vas a encontrar la felicidad en la comodidad. De hecho, la felicidad está al lado contrario de la comodidad en esas personas que se ponen incómodas y que ponen por delante de todo. Prioridad número uno, su felicidad y la felicidad. Buscan la felicidad, la realización personal a través de un propósito de vida que acaban convirtiéndolo en un modo de vida, que esto es lo que se conoce como el Ikigai, es lo que se conoce como encuentra tu razón de ser en la sociedad japonesa porque saben que lo enseñan a los niños desde pequeños, es lo que conocemos en Occidente como el propósito de vida porque saben que eso es lo que va a hacer que vivan más años con mayor salud y con más paz mental, tener un propósito de vida y dedicarte a él toda tu vida. Pero lo descubrimos muy tarde en esta sociedad cuando ya estamos llenos de cargas, cuando ya tenemos 30, 35 o 40, da igual, nunca es tarde, pero siempre nos ocurre igual. Cuando ya estamos en esa mediana edad y ya hay una depresión, hay una frustración, hay ansiedad generalizada, no sabemos por qué y viene de este tipo de situaciones. Así que este es el contexto en el que vivimos a nivel laboral. Por supuesto que hay una parasitación energética a nivel esotérica, por supuesto que tú tienes la última palabra como siempre para salir de esa situación, depende de ti. Mantenerte en una situación donde tu alma no es feliz te va a llevar siempre al estrés y la ansiedad y posiblemente a caer en las vías de escape de las adicciones y de las distracciones que es donde te quiere el sistema. Totalmente atontado, totalmente bajo de salud, bajo de energía y con falta de autoconfianza. Porque cuando una persona está en esos estados, la confianza es lo primero que se va. Así que está en tus manos, se puede hacer, muchas personas lo hemos hecho, lo hemos conseguido, hemos convertido al sistema en víctima de nuestros sueños y a la misma vez lo hackeamos desde dentro porque sabemos el daño y el dolor que causa en nuestros seres queridos y en toda la humanidad. Eso se puede lograr, por supuesto que sí y lo que tenemos que conseguir es dejar de ser víctima de un sistema oscuro, corrupto como es este y como le ocurre a la mayoría de la gente. Así que ponte a ello, es muy importante, se puede lograr, necesitas mentalidad, necesitas la energía adecuada, necesitas el conocimiento correcto, necesitas una aplicación, una planificación y una estrategia. Por supuesto que todo eso es importante. Yo he ido con mentores que me han enseñado cómo hacerlo porque es lo mejor que podemos hacer. Personas que ya lo han hecho, que te lo expliquen y que te lo enseñen y hay que tener esa suficiente humildad para reconocerlo, que necesitas esa formación, que necesitas esa ayuda y a partir de ahí ponerte a ello y conseguirlo. Y es parte de lo que también va incluido dentro de la mentoría de septiembre en el grupo reducido de dos meses. Así que si te interesa, escríbeme a info arroba luisgarre punto com y te informo de todo lo que va a ser la mentoría. Y mañana como cada día volveré para darlo todo con un nuevo vídeo y con un contenido que pueda seguir despertando conciencias en el ser humano. Mi alma saluda a tu alma.